los que regresaron del cautiverio celebraron la pascua el día 14 del mes primero los sacerdotes y levitas se habían unido para purificarse y ya estando ritualmente limpios mataron al cordero pascual por todos los que habían regresado del cautiverio por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos para seguir al señor dios de israel durante siete días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura porque el señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del dios de israel esto es todo por el día de hoy espero que este vídeo sea de mucha bendición no olviden de suscribirse y de compartir este vídeo si les gustó dios les bendiga